En el tiempo de la guerra tuve el alias de Daniel Felipio Piraña, fui comandante de estas estructuras del Bloque Central Bolívar desde el año 2003 hasta el día de la desmovilización, que fue el 31 de enero del 2006. Oscar Leonardo Montealegre, alias Piraña, quien fuera comandante del Bloque Central Bolívar de las AUC, participó este miércoles de una nueva jornada de paz y de reconciliación realizada en un céntrico hotel del distrito. Alias Piraña destacó la importancia de este tipo de encuentros. Porque si a muchos de nosotros nos hubieran dado oportunidades o a nuestras familias le hubieran dado oportunidades, no hubiéramos llegado a la guerra. Yo fui víctima de FARC cuando tenía cuatro años, hubo un daño colateral, no con esto lo justifico, pero sí entiendo que desde la paz y la reconciliación podemos llegar. Por eso vamos a las escuelas, a los colegios y contamos los testimonios de vida nuestras para que los niños entiendan qué fue la guerra y qué fue lo que nos pasó. Montealegre o Piraña dijo en las noticias que en justicia y paz reconoció más de 5.000 delitos. Jefe, no te podría dar hecho por hecho porque hasta el momento he aceptado más de 5.200 hechos, hechos de guerra donde tuvimos que ver con masacres, con desapariciones, con homicidios, con fuentes de financiación directa como fue el hurto de combustible, el narcotráfico. Entonces decirte un hecho significativo no lo podría decir ya que fueron muchos hechos. Reconoció además la jerarquía que mantiene a Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, entre los excombatientes del bloque central Bolívar de la SAUCE. Para esto estamos trabajando dándole la cara a las víctimas, pero sobre todo trabajando con las mismas víctimas para que no hayan más victimarios ni víctimas en el país. Y efectivamente no deja de uno sentir susto, miedo, pero igual creo que el miedo hay que romperlo y la misma estigmatización que aún se vive. Yo me paro en un escenario y digo que soy Óscar Montealegre y nadie tal vez me puede conocer, pero apenas digo que soy excombatiente de las autodefensas, en este caso de la guerra que se vivió en el Magdalena Medio, empiezan los señalamientos. De ese encuentro de paz y de reconciliación hubo además de la participación de los excombatientes de las FARC y de las AUC, la participación de la academia, los sindicatos, entidades gremiales, entre otros.